Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos en dos, tres minutos, ¿ok? Ya les daré las indicaciones. Perfecto, teacher. You're welcome. 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 Good evening, my dear friends. Welcome to the module number two. Buenas noches. Pues, bienvenidos al módulo dos. Al parecer, pues, tuvieron un anterior. Usualmente se da la, pues, la modalidad en que puede continuar el mismo teacher o no. En este caso, pues, he sido asignado a ustedes y, pues, con mucho gusto vamos a iniciar. Antes que nada, pues, well, congratulations because you passed the previous course. Ya pasaron el primer módulo que es como un poquito colador, right? It's like the first test. There are some people that they, like, motivate themselves and some others that they quit. Hay unos que se motivan, otros que, mmm, como que, verdad, también dejan, van dejado de lado esto. Así que, pues, congratulations, felicidades por estar acá, verdad, continuando con este módulo. My name is Josué Cuellar. I'm going to be in charge of this módulo. Voy a estar a cargo de este módulo. Y, pues, antes de iniciar con unos detalles con ustedes, pues, comentarles, como siempre, verdad, que el módulo, pues, este curso va a durar 20 clases. There are 20 clases at night from 8 to 10 p.m. De 8 a 10, vamos a estar por acá. Similar to the past course, ¿verdad? Sí, igual que el curso pasado. So, this is English for work, inglés para el trabajo. And this is my kind of resume. Es parte como de mi hoja de vida. I have been working in different levels. I have worked with kids and with adults and, of course, with teenagers. He trabajado con niños, adultos, jóvenes, pues, a diferentes niveles, desde kinder, parvularia, se puede imaginar, hasta nivel universitario. Y es una cuestión, pues, que realmente me llena bastante. There are a lot of requirements. Hay muchos requerimientos, más bien cuestiones que son súper importantes. Por ejemplo, tener el nombre completo, ¿verdad? Pero ya vamos a trabajar en eso porque tenemos dos, bueno, cuatro personas que tienen un nombre similar. No cuatro igual, sino que dos y dos. Entonces, pues, parece que no tenemos oyentes. La cámara. It is important that you have your camera on. ¿Verdad? Tener la cámara encendida. Eso es muy importante. Ya que tenemos, pues, ciertas visitas, ¿verdad? Hay muchas, pues, personas que están monitoreando, ¿verdad? Lo que es este curso. Es importante la asistencia. And once again, una vez más, aunque asumo que se lo dijeron anteriormente, yo no puedo dar permisos, lastimosamente, ¿verdad? Así que, con el tema de permisos, tendrían que, pues, comentarlo al encargado, ¿verdad? Que es bien complicado que se dé permiso, ¿verdad? Así que les sugiero que no falten a ninguna clase porque todos los minutos cuentan, ¿verdad? Más allá de que puedan o no estar, digamos, en clases, todos los minutos cuentan. Y ustedes deben de sumar cierto número de minutos para pasar el curso, ¿verdad? Vamos a tomar asistencia durante la clase. Pueden decir, hi, hello, present, good evening, ¿verdad? Y, pues, cuando yo pase asistencia, que lo voy a hacer dentro de unos minutos. Y siempre tenemos sesión uno a uno. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la clase termina de ocho a diez. Entonces, nos despedimos y vamos a ir por orden de lista. Ahora le tocaría a Andrés Joel Zúñiga Cañas, que tendría una sesión, digamos, pues, es una sesión personal de diez minutos. En la cual yo puedo, pues, explicar nuevamente, sí, quizás enfocarme en algunos temas que se les dificulten, ¿verdad? Y aquí, pues, reitero, aquí abajo dice permisos no disponibles, ¿ok? Tareas y evaluaciones. Here we have, like, the 80%. Necesitan por lo menos el 80%, o sea, sacarse ocho como mínimo para aprobar el módulo, ¿verdad? Cosa que ustedes ya hicieron anteriormente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Con el tema de plataformas, creo que ustedes no tienen dificultades, ¿verdad? Creo que ustedes ya manejan bastante bien la plataforma, sin embargo, si tienen dificultades, pues, me dicen y yo puedo, pues, que puedo explicarles acerca de la plataforma, aunque considero que ustedes ya deben de manejar. También, de lunes a viernes vamos a estar acá. Siempre vamos a tener una fecha límite para que entreguen las tareas. Por ejemplo, sería este viernes para el módulo 1, ¿verdad? El siguiente viernes para el módulo 2. Y aparte de las tareas, también vamos a tener evaluaciones. Hay, digamos, dos evaluaciones que son un poquito pesadas, que es a medio curso, que se llama el midterm, que es un examen de medio curso, y el del final, ¿verdad? Sería eso prácticamente. Yo estaría pendiente de que ustedes estén cumpliendo con las tareas y, pues, apoyándoles, ¿verdad? A, al menos, a recordarles y estar monitoreando su progreso, ¿ok? Siempre vamos a conectarnos con el botón en silencio, en mute, ¿verdad? La cámara encendida. Tenemos también el uso del chat y los breakout rooms que tenemos acá, pues, que son grupos. Vamos a trabajar en ciertos grupos para que podamos practice conversation. Y así es. Así que, pues, antes que nada, welcome to the class. Bienvenido a la clase. I will let you to introduce in a short way, me gustaría que, pues, se presentaran brevemente. Una cuestión bien breve, por ejemplo. Hi, my name is, si pueden mencionar su ocupación. I am an accountant. I am an electrician. Y si me pueden mencionar dónde trabajan. I work in. Trabajan dónde, ¿ok? Three things. Si quieren, vamos a ponerlo acá. You can say it like this. Hello, my name is. I am an accountant. This is un contador. Por ejemplo, I work in. Y dice en el nombre de la empresa. Okay. That's very short. If you want to add more, if you want to say more about you, you are free to do it. Okay. Son libre de acero. Entonces, we're going to start here with this gentleman, Adonai Beltran. I guess this is a very nice person. Hello, Adonai. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Good evening. And hello, my name is Marvin. Marvin Beltran. I am a supervisor. I work in Textile La Paz. That's wonderful. Thank you, Adonai. Now let's go with Elisa. Thank you, Adonai. Okay, Elisa, what about you? Hello. Hello, my name is Elisa Reyes. I am an accountant in Departamento de Ventas. I work in Industria Electa San Jose. Okay, that's perfect. Thank you. Now let's listen to Carolina and then Carlos Abrego. Carolina Zuniga Suarez. Hi, my name is Carolina Zuniga Suarez. I am a quality manager. I work in Industria Electa San Jose. Oh, that's interesting. That sounds really interesting. Thank you. Okay, what about Carlos and then Luis Abrego? Okay. Good evening, teacher. My name is Luis Abrego. I am an accountant. I work in DRL. Oh, that's interesting. Thank you, Luis. Very nice. Carlos, and then we go with Stephanie. Listen. Okay, maybe it is not ready. Okay, so let's listen to Stephanie. Are you ready? And then we go with Oscar Romero. Hello, my name is Stephanie Molina. I work in Textile en la Paz. Oh, that's interesting. Thank you. Very nice. Oscar, and then we go with Mardoqueo Ramirez. Hello, my name is Mardoqueo Ramirez. I am a technician of food. I work in Industria Lacta San Jose. Okay, interesting word. Okay, interesting word. Thank you, Mardoqueo. Oscar, hello, are you there? Necesito que actives el micrófono, Oscar. And then we go with Kenya. Okay, Oscar, I can't hear you. No te puedo escuchar. Okay, I'm going to give you time. Te voy a dar un poco de tiempo. Después voy contigo. Okay, Kenya, your turn. And then Andres. Hello, my name is Kenya Claribel Peña de Rivas. I am a content quality control. I work in Industria Lacta San Jose. Okay, that's really good. Sounds good. Thank you, Kenya. And now go with, let me see, Andres. And after Andres, we go with Rosa. Okay, Andres. Hello, good evening. My name is Andres. I am engineer, civil engineer. I work in Bipong Koi. Okay, that's good. Thank you. Okay, Rosa. And then we go with Joanna. Hello, teacher. My name is Rosa Elvira Perez de Caña. I am collection executive. I work in Collector SADCB. Okay, good. Thank you very well. And Joanna, and then Gabriel. Hello, my name is Joanna Maldonado. I am a secretary. I work in Nipong Koi. Wow, really good. Gabriel, and then Carla. and then Raquel. Hello, teacher. My name is Gabriel Beltran. I work in John Juan, El Salvador. Okay, thank you, Gabriel. Very nice. Carla, and then Raquel. Hello, my name is Carla Lissette García Lemos. I work in Collector SADCB. Okay, good. Very nice. Raquel, and then Jacqueline. Good evening. Good evening. Okay, we go first with Raquel. Okay, hello. My name is Raquel Trejo. I am an administrative assistant, and I work in Nipong Koi. Okay, good. That's nice. Thank you. Okay, now Jacqueline, right? Jacqueline Rodriguez. Yes. Jacqueline Rodriguez, yes. Hello, my name is Jacqueline Hernandez. I am a production assistant. I work in John Juan, El Salvador. Okay, thank you. Really good. Now let's go with Edwin, and then Rosa Elvira. Okay, good evening. Good evening. Hello, my name is Edwin Rodriguez. I am a warehouse assistant in work in Estil La Paz. Nice. Very interesting. Rosa Elvira, are you there? ¿Estás por ahí, Rosa? Yes. Teacher, ya pasé. El único que yo me conecto de dos dispositivos. Eso estaba viendo. Ajá, eso quería. Okay, no problem. Ya vamos a ver sus detalles. Thank you. Jacqueline Morales, are you there? Hello. My name is Jacqueline Morales. I am a complete. I work in Iponcoy. Okay, nice. Se me queda alguien. Déjenme ver. Bueno, a Oscar estábamos esperando. No sé si Carlos Abrego ya pasó. Creo que sí, ¿verdad? Carlos. No, no. Okay, Carlos, please. And then Oscar. Okay, hello, my name is Carlos Abrego. I am a complete. Oloquita La Paz. Okay. I work in the... I work in El Salvador. Nice. Perfect. Good. And Oscar, I don't know if you have some problems. If you have some problems with audio. Okay. Yes, yes. I'll give you time. Relax. Take your turn. Okay. So, creo que si no se me queda nadie. Okay. So, the first thing that I want to tell you is that you have to relax sometimes. Tienen que relajarse un poco, ¿verdad? Lo hicieron bastante bien. You have a very nice, very good level of inglés. En un buen nivel de inglés. Escucho que algunos lo hablan un poquito más fluido. Otros lo hablan un poquito más lento. Pero lo están pronunciando bien, ¿verdad? Así que, pues, el teacher anterior hizo un buen trabajo. Así que, pues, genial. Felicidades. Okay. Let me see. Here we have two cases. Tenemos dos casos de Jacqueline. Tenemos dos Jacqueline, ¿verdad? Tenemos Jacqueline Rodríguez, que sí, ya me, ya participó, ¿verdad? Y tenemos Jacqueline Morales, que no ha pasado, ¿verdad, Jacqueline? Sí, pasé. Sí. Y las dos Jacqueline pasaron. Bien. Sí. Yo le puedo cambiar el nombre. Ok. Ok. Felicidades. Que siempre, a veces sucede eso. Ok. Jacqueline, Cristina y Jacqueline Patricia, ¿verdad? Ok. Jacqueline Morales, tú serías, entonces, Patricia, ¿verdad? Patricia Morales. ¿Te gusta que tengas Patricia o Pati? Pati. Pati. Ok. Y Jacqueline, Cristina, ¿te quedas como Jacqueline, entonces? Ok. Good. Y tenemos el caso de, si no me equivoco. Ah, pues no, solo ese caso tenemos. Ah, no, Walter. Tenemos Walter Quintanilla y, ah, no, 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 no. Walter y Will. Ok. So, no problem. So, ah, eh, bueno, mencionarles un par de cosas. Eh, durante la mañana o la tarde yo les voy a estar enviando una o dos preguntas. Yo les llamo speaking activities. Hago eso por el tema de que me gusta que cuando vengamos a clase tengan preparada su pregunta. Y les voy a dar un claro ejemplo de cómo, cuál es mi metodología. A mí me gusta que las clases sean un tanto fluidas y yo a todos les pregunto. ¿Verdad? No me pongo solo a hablar, solo ahorita que voy a estar hablando bastante. De ahí me gusta que hablen bastante ustedes por el tema de practice. Ok. Entonces, esta es una de las speaking activities que yo normalmente hago. Miren, ¿cuál es el objeto más antiguo o cuál es la cosa más antigua que tú tienes? Entonces, estas preguntas son random, son como un tanto aleatorias y me gusta que cambiamos un poquito el tema y hablamos de otras cosas. Lo hacemos en actividades cortas y esto ayuda a que no solo estemos hablando del mismo tema, sino que nos salgamos un poco, practicamos nuestro inglés, mencionamos otras cosas un tanto interesantes y volvemos otra vez a la clase. Ok. Así que esa es la primera pregunta de ahora. What is the oldest theme or object you have? Se lo voy a preguntar dentro de un momento. Entonces, ustedes pueden decir, esta podría ser la respuesta, the oldest thing I have is, en mi caso les puedo decir, the oldest thing I have is a pair of shoes, un par de zapatos. Entonces, ustedes pueden decir un llavero, pueden decir un peluche que le regaló cierta persona que no vamos a mencionar, puede ser un carro, puede ser un juguete, puede ser una prenda de vestir, whatever you want to say. Ok. Así que esta es la manera como ustedes van a contestar. The oldest thing I have is, ¿verdad? Y esto no nos ayuda. Oh, wow, that's too much information. Yes. I hope you can have it a lot of time. Espero que la tengas mucho tiempo. Pero aparte de eso, mala es ver, Carolina. Ok. So, keep in mind this question. Tengo dos preguntas para ustedes. Esta es la primera. Y les voy a mostrar la segunda. La segunda es... Where is it? Ok. Ah, this, I like this. Me gusta bastante esto. Ok. What fictional place would you like to visit? ¿Qué lugar ficticio te gustaría visitar? From movies or books. Ah, I would like to visit Narnia. I would like to visit The Matrix. ¿Qué lugar te gustaría visitar? De libros, de películas, whatever. Son respuestas cortas, ¿verdad? Y sería así. I would like to visit. Lo que me gusta de estas actividades. Así van a contestar ustedes. Miren. I would. I would like to visit. I would like to visit. Y dicen, perdón. Ok. Neverland. I don't know. Whatever place comes to your mind. En cualquier lugar que llegue a su mente. Entonces, estas actividades nos ayudan. Nos ayudan como a hacer una cuestión como más entretenida. Así como Carolina nos dijo. Esa información muy importante. Ok. So, keep in mind these questions. And keep in mind these answers, please. I will. I'm going to ask you later. Les voy a preguntar después. No problem with this. Questions. Doubts. Preguntas. Dudas. Quejas. Perrogantes. No. Wonderful. Ok. Vamos a comenzar entonces. Se acordarán de mis palabras cuando les digo que la mayoría de clases van a sentir que van un poquito volando. Ok. Me gusta que sea un poquito fluida la clase. Ok. The topic number one is simple present statements. Statements are sentences. Son las oraciones en presente simple. But what is that? Well, we're going to check it in a moment. Vamos a revisarlo en un momento. So, here we have the beginner number two. Son en módulo dos. O sea, son higher level. Son otro animal. Ya no son uno. Son dos. This is the class number one. So, we're going to start. And here we have the question that I'm going to check it later. La voy a preguntar después. Esto. Ways to say goodbye. A mí siempre me gusta darles extra vocabulary. En cada clase siempre les voy a dar vocabulario extra, extra, extra. Que ustedes pueden hacer. Ya sea, you can take notes. Pueden copiarlo. Pueden tomar captura de pantalla. Pero me avisan porque cuando toman captura de pantalla es algo raro en las fotos. Ahí después. O sea, que me hagan stickers. So, ways to say goodbye. Y algo que me gusta de dar este vocabulario es que pues prácticamente ustedes pueden decirlas la misma cosa, la misma frase. Pero con otras palabras. Por ejemplo, cuando ustedes dicen bye, goodbye. It's okay. But you can say, see you. See you next time. Take care. Have a good day. Have a good evening. Have a good weekend. Entonces, your vocabulary is expanding. Su vocabulario se está expandiendo. ¿Verdad? Entonces, no solo se limiten a decir ciertas palabras que están aprendiendo. Sino que vamos a extender nuestro vocabulario. No solo vamos a decir bye, bye. Eso es aburrido. Solo decir bye, bye, bye. Pueden decir see you. I'll see you later. I'll talk to you later. Entonces, eso hace que su inglés sea un poco natural. Perdón, más natural, que sea más fluido, se escucha más chill, más relajado y como que ustedes manejan más palabras. Y si ustedes dan esa impresión, créanme que su nivel de inglés se escuchará todavía mucho mejor. O sea, mi punto es que vamos a incrementar nuestro vocabulario en este modo. Vayan a incrementarlo y necesito, I need you to use this vocabulary. Necesito que utilicen este vocabulario. So, ways to say goodbye. Formas para decir adiós. Tenemos see you. See you next time. Take care. Have a good day. O podemos decir have a good morning. Have a good evening. No evening. Evening. Have a good weekend. I'll see you later. I'll talk to you later. La primera significa no vemos o te veo la próxima vez. Take care. Cuídate. Este es el bien común en El Salvador. Take care. Cuídate. Have a good day. Que tengas un buen día, una buena mañana, una buena noche. Have a good weekend. Tengo un buen fin de semana. I'll see you later. Veo después. I'll talk to you later. Imagínense cuántas formas de decir goodbye. En lugar de decir goodbye, podemos utilizar cualquiera de esas. Y se van a escuchar todavía nice. Bien. Necesito que elijan una de estas. Y ya. Perdón, teacher. El see you soon también se puede ocupar. See you soon. De hecho, es una canción de Coldplay. See you soon. Te veo pronto. ¿Ok? See you. Te veo nada más. Nos vemos. O see you soon. Te veo pronto. And that's, that are, those are different forms to say goodbye. Diferentes manas de decir adiós. Entonces, sé que la mayoría de ustedes ya las conocen, pero es bueno refrescarlas. Ok. Me gusta que todos participen, así que voy a ir uno por uno. ¿Verdad? Y me eligen cualquiera de estas. Cualquiera de estas. Y me las pronuncian. Ok. Vamos a comenzar con Raquel. And then Rosa. Ok, Raquel. Select one. Cualquiera. Cualquiera de estas. I will see you later. Good. Rosa. Mardoqueo. See you soon. Ok. Good. Take care and see you soon. Thank you. Good. Andres and Carlos. I talk to you later. Good. Carlos. Patti Morales. Carlos. Ok. I guess it's not ready. Ok, Patti. And then Stephanie. Patti. Ok. No, escuché. Creo que no activaste el micrófono. Ok. No problem. Le puedo dar tiempo. Stephanie. Carolina. See you next time. Good. Carolina. Elisa. Have a good weekend. Good. Elisa. Gabriel. Say you soon. Good. Thank you. Jacqueline. Kenya. See you next time. Nice. Kenya. Adonai. Have a good evening. Good. Good. Nice. Adonai. Luis. Have a good evening. Perfect. Luis. Carla. See you later. Nice. Carla. Joanna. Have a good morning. Good. Joanna. Walter. Have a good weekend. Perfect. Walter. Edwin. Activa el micrófono, Walter. A good evening. A good evening. Have a good evening. Good. Edwin. Rosa. See you later. Okay. And Rosa, please. Have a good day. Ah, ya había pasado, ¿verdad, Rosa? Okay. 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 Tienes dificultades con solo un dispositivo. Lo que pasa es que me gusta conectarme en la PC porque veo mejor la letra en la presentación que solo en el teléfono. Ah, okay, okay. Bueno, ya me voy a acostumbrar a eso. Okay. Así, digamos, rápido. Vamos a ver. Aquí vamos a probar qué están. Perdón, perdón, perdón. Hello, Oscar. Hello. Everything okay? Sí, ya puedo. Ya puedo ahorita. Sí, ya. Ah, excelente. Okay. So, okay. Take one. Selecciona uno. Have a good evening. Have a good evening. Yes. Evening. That's okay. Perfect. Okay. Thank you, Oscar. Bien. Mencionarles que mi forma de participación, si se dan cuenta, me gusta que estén pendiente y estén activando el microphone. Porque normalmente a veces las participaciones son un tanto lentes. Y cuando las participaciones son lentas, nos volvemos un poco más mecánicos y nos da un poquito de sueño. Sí, Carlos, dime. Hello. I go day morning. Okay. Okay. Have a good morning. Okay. Perfect. Thank you, Carlos. Nice. Entonces, me gusta que la clase sea bastante fluida. Okay. Cuando la clase es fluida, no le va a dar sueño. Y sé que ustedes están cansados. Vienen de trabajar, algunos tienen hambre, ¿verdad? Entonces, me gusta que la clase sea un tanto fluida. Bien. Vamos a hacer una prueba otra vez. Solo necesito que me digan hi, present, good evening, hello, I am here, I'm alive, estoy vivo, lo que ustedes quieran. Voy a llamarlos uno por uno. Okay. Andrés, ¿cuál es su amiga? Present. Good. Carlos Ábrego. Good. Carlos Zúñiga. Carolina Zúñiga, I'm sorry. Excuse me. I'm here. I don't know. I'm not having such a call. I'm here. With this name. Thank you. I'm here. Okay. Thank you. Thank you very much. Edwin. Rodríguez. Edwin. Yes, teacher. Okay. Thank you. And Elisa. Present teacher. Thank you. Stephanie Molina. Present teacher. Good. Freddy Morales. Okay. Gabriel Beltrán. Gabriel. Okay. Jacqueline Rodriguez. Para mientras, necesito que todos desactiven los micrófonos. Okay. Patricia Morales. Thank you. Johanna. Present. Thank you. Carla. Present. Genia. Present teacher. Luis. Present teacher. Thank you. Marta. Hi. Good evening. Thank you. Oscar. Present. Good. Raquel. Present. Nice. Rosa. Hi, teacher. Walter. Present. Thank you. William. William. Are you there? No. Okay. Marvin. Hello. Hello. Okay. Bien. Continuemos. Okay. I'm going to present this conversation. Creo que nadie se me quedó. Okay. Créanme que solo por esta clase van a ser así como que, como se están adaptando, se están adaptando a mi metodología, por eso es que, verdad, ya a partir de mañana ya nos van a sentir más fluido todo. Okay. Okay. I'm going to present this conversation, les voy a presentar esa conversación, les voy a presentar esa conversación, y les voy a dar como seis segundos, traten de ver alguna palabra. Ahora vamos a utilizar el scanning, cuando decimos scanning, es que vemos una conversación y tratamos de recordar una o dos palabras que ustedes consideren que son importantes o son keywords como palabras clave. ¿Ok? Les voy a presentar esta conversación. Okay. Veanla. Please, please, ya les puedo preguntar. Okay. No es necesario escribir las niñas, ¿verdad? Okay. Elisa, one word, and then Gabriel. One, one, one. Elisa. Hola. Hello. Okay, sí, ¿me puedes decir una palabra de las que viste? No. Okay, no problem. No problem. Cuando presento una imagen así, solo tiene que decirme unas palabras de las que recuerden. Okay, Carolina, tell me. Call client and weekly report. Okay, that's a good call client and weekly report. Thank you, Gabriel, and then we go with Andrés. Gabriel, do you remember any word? ¿Te recuerda alguna palabra de las que viste? What should you do? Okay, what do you do? Thank you, Andrés, and then we go with Joana. Check my email and send to report. Okay, that's perfect. Joana, and then we go with Carla. I can't hear you, Joana, and then we go with Joana. I'm sorry. Sorry. No problem. I check my email and call client. Oh, call client. Yeah, that's a good one. Okay, Carla, and Mardoqueo. I have a weekend, creo que era la palabra, lo siento. Okay, I have a weekend. Vamos a ver si no me estás mintiendo. I have to read a weekly report. Thank you. Mardoqueo. Check my email. Okay, that's good. Adonai and Edwin. Meeting. Perfect. Edwin. 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 It's very important. Okay, good. ¿Alguien se recuerda de los nombres de estas personas? The name of the people in the conversation? Yeah. Sophia. Mario, Sophia. Sophia and? Mario. Mario. Yes, that's it. So I'm going to present again the conversation, and here we have this. Okay, and thank you for your participation, and as you can see, this is a very short conversation. Es una conversación bastante corta, y tenemos acá, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Okay. Okay, y aquí menciona rutinas. Fíjense bien, está mencionando actividades que hace en su trabajo. ¿Quién? ¿Quién? Mario. So, si que algunos tienen que el audio ha actuado. Necesito que les activen el audio. Okay, ya. Good. So, dice Mario, I check my email and call clients. Voy a ir subrayando palabras que yo considero que son tricky. Cuando digo palabras que son así, ¿Ve? Trick significa truco, pero tricky son de esas, de esas palabras que son como tramposas, ¿Verdad? Que nos hacen, ¿Qué? Nos hacen dudar, que están hechas como para, ¿Para qué? Para confundirnos, ¿Ok? Call, no. Clients, ¿Verdad? Porque a veces estas palabras se le llaman cognates, las palabras que se le llaman cognates, son las palabras que en inglés y en español se parecen. Por ejemplo, car se parece a carro, ¿Verdad? Si decimos reporte, ¿Verdad? Es report y esas palabras son las que normalmente nos confunden. ¿Ok? So, tenemos la primera que es clients. Luego, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about? Esta palabra. No parece, pero sí es tricky. About, about. Luego tenemos, I have to read a weekly report. No report, report. And attend a meeting. I also, no parece, pero also, have to organize meetings. Meetings, every two Mondays. Esta se pronuncia often, no often, often, often. La T es silent, o sea, es silenciosa, often. How often do you check your email? Do you check it every day? I, yes, I do, actual. I check it once, no es once, once, or twice a day. Great. It is very important. Muy bien. Recapitulando. La primera, client, client. Client. La segunda, about. About. La otra es report. And also. Organize. Organize. Often. Often. Actually. A ver, Adonai. Tú me tienes que decir esta respuesta. What is actually in Spanish? ¿Qué se te viene en la mente cuando dicen actually en español? Es. Actualidad. Casi. Casi me convencí de comprar tu producto. No. Ok. Actually significa realmente. Actualmente. Y currently. Actualmente. Esta es otra palabra que es tricky. Todos cuando decimos actually, cuando alguien le dice actually, les quiere decir realmente o en realidad o de hecho. Eso les quiere decir. Pero nosotros, nuestro cerebro trabaja diferente. Entonces, actually, me está diciendo que actualmente. That person is not talking about that. Para decir actualmente se dice currently. Les sugiero que no tengan estas palabras porque son bien tricky. Actually significa realmente. Currently. Significa actualmente. Estos son adverbios. Ok. So, this is the point that we get confused with these words. Nosotros no confundimos con estas palabras. No parecen, pero sí están un tanto confusas. Ok. So, clients about reports also organize often actually once. Once. Significa una vez. Twice. I'm sorry. Significa dos veces. Ok. Once. Es como que digan one time. Twice. Es como que digan two times. Ok. Una vez. Once. Twice. Dos veces. Ok. Now, tell me. Do we have any new vocabulary? Tenemos vocabulario nuevo acá? New vocabulary? Yes. Ok. Tell me, Andrés. Teacher. No sé cómo decirlo en inglés, pero, ¿cómo se pronuncia weekly o no sé si está bien así? Así. Weekly. Weekly. Ah, ok. Si te das cuenta acá, actually tiene L y la Y. Currently. Weekly. Todo lo que termina en L y es como, significa como mente. Por ejemplo, actually, realmente. Semanalmente, digamos. Weekly, semanalmente. Exacto. Así funcionan los adverbios. Ok. So, weekly. Weekly. Ok. Y le voy a dar un claro ejemplo. Yes. Yes, Andrés. Ok. ¿Por qué estoy dando énfasis en esto? Vean aquí donde dice Sofía, en la segunda parte. Si lo leyéramos así todo a lo random sería, o todo a lo raro sería, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have, no es como, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. No les estoy pidiendo velocidad. Les estoy pidiendo buena pronunciación. Pueden ser lentos, pero pronuncien bien. Ya poco a poco van a encerrar más velocidad. Ok. So, questions. Ok. Creo que no hay preguntas. Bien. Vamos a practicar esta. Yo, yo, yo. Perdón, perdón. Yo. Sí. Tengo una pregunta. Dime, Carletta. ¿Cómo fue que dijo Curit? ¿Cómo se pronuncia? Lo siento. Sorry. Weekly. No. No. Donde dijo Actuali. Acá. Y él era como, ah, ok, ok. Actually. Currently. Se escribe con U, pero es como currently. Current. Current. Ok. Gracias. Welcome. Current es como también la cuestión del moneda. Y currency es la cuestión humanitaria. So, current, currency. Pero aquí es currently. Currently. Actuali, que es bien fácil de pronunciar, pero confunde. Y currently. Ok. You're welcome. If you have any questions, don't doubt. Just ask me. Si no tienen preguntas. Si tienen preguntas, pues. Adelante. Sí, tengo una pregunta yo. Yes. Please, Oscar. ¿Por qué sería un, este, como truco la palabra? No son. Ah. Yo le digo. Como truco. Yo le digo, bueno, tricky también significa como tramposo. Ya. Entonces, le digo tricky porque nos confunde. A nosotros como, como, bueno, nuestra lengua materna es el español. Nosotros no tenemos que, por ejemplo, esta. Se pronuncia work. Work. En español no tenemos ningún fonema ni ninguna palabra que suene con T al final. Siempre tenemos una vocal al final. Normalmente. Entonces, por eso yo le llamo tricky porque no, no, son. Nos hacen. Equivocarnos. Ya. A eso me refiero. Ok. No es que sean malas palabras ni nada. No, son palabras que yo en mis 14 años que tengo de enseñar inglés. He visto un patrón que la mayoría que estamos aprendiendo inglés. Nos equivocamos en esas palabras. Ese es el punto, Oscar. Ok. Gracias, gracias. You're welcome. Ok. We're going to practice it. Vamos a practicar. Vamos a ver. Tienen el manual, ¿verdad? Si no tienen el manual, le pueden dar captura de pantalla a esto. Ok. Vamos a practicar en un minuto y medio o dos máximo. Ahí vamos a seleccionar algo. Si no, pueden tomar captura de pantalla. Si no tienen el manual, también se lo voy a enviar, aunque está en la plataforma. Pero si no, there's no problem. Going to send it to you. Lo voy a enviar a ustedes. Ok. Recuerden, no es necesario pronunciarlo rápido, sino que es lo que es más importante es pronunciarlo bien. Ok. Ok. Ahora, si ustedes le ponen nitro y más velocidad, no problem. Siempre recuerden, recuerden, ¿qué? Respetar las comas. Un ejemplo. Vean acá. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Entonces, estoy respetando las pausas. No digo, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? No se trata de hablarlo como trabalenguas, se trata de pronunciarlo bien. Y esas pausas hacen que sea agradable la conversación. Ok. So, that's it. Los voy a organizar ahorita. Ok. Just give me one sit down. Porque Rosa está dos veces. Ok. See you in a moment. Los veo en un momento. Ah. Practíquenla. Por ejemplo, alguien va a ser Mario y Sofía. Si terminan, interchange. ¿Verdad? Intercambien. Alguien después va a ser Sofía. Yes. Sí, sí. See you in two minutes. Los veo en dos minutos. So, please accept the request. Acepten la solicitud que les estoy enviando ahorita para los breakout rooms. No tengan pena. Practiquen. Practice. Permíteme, Carolina. ¿Qué tengo? Es que se me salió. Eso estoy viendo. Está terrible. No, no. Chao. Te veo en un momento, ¿ok? Bye, bye. Ok. Bye. Hello, Walter. I'm sorry. Tenemos dificultades ahí con la cantidad de personas. Ok. We're going to practice. Ok, my friend. Vamos a practicar un poco. Ok. Si quieres, comienzas tú. Ok. What do you do every morning, morning, day morning? Ok, good. Está un poquito larga esa pregunta, ¿verdad? Every morning, day morning. Thank you, everyone. Ok. Day hacia la vez. Ok. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Ok. Very nice. Ahora cambiamos. Comienzo yo. What do you do every Monday, morning? I check my inbox emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Ok. Buena pronunciación, Walter. Solo recuerda acá, déjame decirte, often. Ok. Often. Often. Ajá. Solo esa sería y la otra es report. Solo esa dota y el resto la dijiste bien. Often report. Often report. Report. Ok. Ok. Te veo en un momento. Ok. 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 Ok, let me see a quienes tenemos acá, vamos a elegir a Johanna, hello Johanna, who was your classmate? Because you have a very innocent face, ok Johanna, so tell me, no es lo que parece. Gracias por la información, ok Johanna, tell me who was your classmate, your partner, who was, ah, quien fue? Ay, se me olvida el nombre de él, lo siento, soy pésima para, Gabriel Beltrán, Gabriel, Gabriel. Y Gabriel con cara de indignado, así, con la cámara imaginaria. Ok, so, Johanna, you are Sophia, Gabriel, you are Mario, ok, so let me see, ah, also. Ok, ok, antes que nada, cuando vamos a conversations, necesito que ustedes se metan en el papel, así como que si estuvieran en la novela de Betty Lafe, aquí realmente se meten en el papel, ¿en qué? En las preguntas, las preguntas son las claves, por ejemplo, no vamos a decir what about, what about you, what about you, verdad? Tenemos por ejemplo acá, suena risible, yo sé que da risa, pero las preguntas son la clave de una conversación, por ejemplo, how often do you check your email? No vamos a decir how often do you check your email, porque nos escuchamos bien robóticos, y si sonamos robóticos, la conversación no es natural, no fluye. Ok, so, vamos a intentar, ¿verdad? Háganlo con pasión. Ok, Sofía, your turn. Ok, Sofía, your turn. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email, and I encourage friends for the rest of the morning. What about you? I hate to read a weekly report and attend a meeting. I also have two organized meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, actually, I check in, I check. I check it once. I check it once or twice a day. Great, is a very important. Ok, very nice. Thank you. A ver qué estabas acordándose. Ok, go. La palabra esa, no se me queda. ¿Cuál, cuál, Gabriel? Tell me. Check, check it. Ah, check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Ok. Vamos con alguien más acá que tenga cara de inocente. Y todos se ponen así. Bien, vamos a elegir a Raquel. Vamos, Raquel. Ok. Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero o compañera? Compañera. Who? ¿Quién? Peña Peñate. Ok. Please. ¿Quién sea? ¿Sofía o Mario? ¿Quién va a comenzar? Como ustedes quieran. Please. Ok. Comienzo yo. Ok. Comienzo yo. Sofía. Sí, está bien. What do you do every Monday morning? I check my email and a school screen for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every Monday to Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice. Dice or twice? Twice. Twice a day. Great. It is very important. Thank you. Very nice pronunciation. Muy bien. You're welcome. You're welcome. Ok. Recordemos. Clients. Twice. Ya ven que son tricky words. Son palabras y todas que nos hacen caer en la tentación. Ok. So clients record also twice once. Ok. That's perfect. Let me see. Let's continue with the next activity. We have two questions. Vamos a elegir a Elisa. Ok, Elisa. I like your name. Me gusta tu nombre. Select question one or question two. ¿Qué pregunta eliges? One or two. I can hear you. Activate your microphone, please. One? Ok. Can you read it? Puedes leerla, please. What activities? What activities do Mario and Sofia do Monday? What activities? On Monday. ¿Qué actividades hace el lunes? Select. Solo menciona dos. Una de Sofia y una de Mario. Check. No, Mario. Call clients. Call clients. Call clients. Yeah, that's it. And what about Sofia? Organize. Organize meeting. Ok. Organize. Organize meeting. Ok, thank you. Hay más, ¿verdad? Pero aquí tenemos dos ejemplos. Vamos con Jacqueline Rodriguez. Ok, Jacqueline. Question number two. Can you read it, please. Do you consider... Two? Yeah, please. Do you consider... La leo o... Yes, leeela. Lleela, lleela. Okay. Do you consider... That it is important to ship your email every day? Why? Important. Ok, important. ¿Tú crees que es importante? Yes? No? No really? Yes. 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 Ok, ahora, tell me. En lugar de decirme por qué, how many times, cuántas veces do you check it? How many times do you check it a week? En la semana, ¿cuántas veces lo revisa? Two? Ah, todos los días. Yeah. Every day. Yeah. Ok, once every day. Once every day. Al menos una vez todo esto. Ok, very nice. Good. Thank you. Very nice. No. Vamos con la pregunta. What is the oldest thing or object that you have? Vamos a comenzar con Andrés Joel. Ok. Tell me, Andrés, and then we go with Carlos. Andrés, are you ready for the action? Excuse me, teacher. Yes. ¿Cuál es el objeto más antiguo que tienes? No me vas a saber como Carolina. The oldest thing I have is, this year, the soccer school. Ok. Wow. Imagine. Very old. How many years? ¿Cuántos años tienes? 10, 15, 20? I have 13 years old. Wow. Wow. Yeah. That's kind of all. Thank you. Now Carlos. We go with Carlos. Abrego. And then Carolina. The only thing. Yeah. I have is. I have is. I have is. Okay. A motorcycle. A bike. A motorcycle. Yes. Yes. Okay. Very nice. Very interesting. Thank you. Carolina. And then Edwin. Okay. The oldest thing I have is a necklace. A necklace. Okay. Yes. But a specific. Rosario. Yes. A Rosario. Yes. Rosario is like a proper name. Okay. Okay. Like for Catholic. Uh, praise. Okay. Thank you. Perfect. And now let's go with Edwin. And then Elisa. Okay. Edwin. Okay. The oldest thing I have is. A rocking shirt. This shirt. Is the. A school. Ah. School shirt. Okay. Yes. Okay. Yes. Very. Very nice. Okay. Now let's go with Elisa. And then Stephanie. The oldest thing I have is. A rocking shirt. That. Belongate to my dad. Wow. Yeah. That's cool. That's a very nice thing. Right? Correct. Wow. Yes. I have one. I used to have one. From my grandma. Yeah. Very important. Okay. Thank you. And Stephanie. What about Stephanie? And then. Um. Jacqueline. Stephanie. Oh, there. Okay. Here. Here. Yeah. Jacqueline. The oldest thing. I have is window. Uh. Window. It's a wooden window. Not the Madeira. Okay. Okay. Thank you. Okay. And Gabrielle. Please. ajá gabriel are you ready with your with your answer i can hear you the only thing is thank you thank you patricia okay i'm sorry can you repeat again please okay no te capto qué es lo que tienes the oldest thing i have a dress okay a child dress okay yes 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 no problem cuando sea así escribe en el chat pero de zoom no de whatsapp en el zoom escribe que vas viajando y yo te voy a preguntar hasta después cuando tú llegues a casa ok ok gracias no problem no no problem thank you okay we're going to continue later vamos a continuar porque ya nos estamos poniendo un poquito nostalgicos okay here i have activities that we do during the week uh for example here we have check my email type a letter cuando decimos type type a letter es digitar una carta write a report no report report attend a meeting call clients call clients read a report visit clients 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 no clients clients organize meetings okay vamos a preguntarle que otras actividades what other activities do you do during the week for example i'm going to ask this time to luis okay luis and then carla tendrán otra actividad que ustedes hacen durante la semana en trabajo okay think about it piensen piensen si no están listos okay i'm going to ask also to rosa okay rosa hello teacher yes my other activity and is i could ah you cook to cocina yes okay yes that's not a like a work activity but you do it verdad no es una actividad de trabajo así pero usted como que lo hace así that's really important thank you carlos okay very nice carlos what about you i hope it's very it's 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 okay yes yeah but that's part of your routines part of your routine part of your routine of course okay carla any other idea carla comes your mind no se como seria cobro ah payment process payment clients oh oh co clients or payment process the process of payment process ah okay yeah okay thank you what about yes luis any idea a teacher make accounting report oh yes you make a country reports yeah that's really good thank you so can you notice that we have different activities that we do during the week nosotros muchas actividades durante la semana okay so that's it and it is important to have it clear tenerlas como claras porque yo creo i consider that you all check your email okay maybe some of you visit clients some other write reports some other call clients algunos llaman a clientes and so on so there are like different activities that we do at work ok ok vamos con una actividad de listening eee me parece que vamos a trabajar en este cuadro look tenemos no é necesario que en el cuadro pero si escriban name escriban last name occupation porque van a escuchar todas esta bueno a la información de cuatro personas or people cuatro personas van a escuchar eh la pronunciación de estas personas y les van a mencionar name, past name, occupation, activities, las actividades que hacen. Por ejemplo, acá tenemos estas actividades como type letter, write a report, pero en este caso vamos a tener otras actividades, ¿ok? So, we have to get, we have to pay attention. Marital status, ese es el estado, digamos, si están casados, ¿estados civiles? Sí, estado civil. Thank you, Marital. Si están single, solteros, si están married, casados, si están divorced, ¿verdad? Si están divorciados, así es. We have the phone number, el número de teléfono y el ID. El ID normalmente es el número, es el identification document, es el documento de identificación, puede ser un carnet, puede ser un badge, puede ser, sí, lo que ustedes tienen como para, con lo que están registrados esos trabajos, ¿ok? Give me a, a minute, solo den un minuto mientras preparo el aula. Gracias. Ok, esos audios normalmente, pues, yo solicito algunos amigos, colegas, ¿verdad? Para que me colabore con cierta pronunciación, ¿ok? Please be ready, I'm going to play twice, lo voy a reproducir dos veces, ¿ok? Vamos con el primero. Intenten copiar, pues, lo que esté a su alcance. Número 1. Hi, my name is Charles Brown. I am a baker and on Mondays I order ingredients in I bake cookies. I am single and my phone number is 2342-3013. My ID is CB06031. Ok, vamos a escucharlo de nuevo. Número 1. Intenten copiar lo que ustedes consideran, ¿verdad? No es necesario que lo copie todo hacia el 100%, pero sí la mayoría de palabras que puedan porque los audios son un error. Again, Número 1. Hi, my name is Charles Brown. I am a baker and on Mondays I order ingredients and I bake cookies. I am single and my phone number is 2342-3013. My ID is CB06031. Ok, let's go with number two. Hello, I am Linda Miller. I am a police officer. On Monday I interview criminals and maintain public order. I am married. My phone number is 756-81990 and my ID is LM14408. Ok, again, number two. Vamos a escuchar el número dos de nuevo. Let's go I am Linda Miller. I am a police officer. On Monday I interview criminals and maintain public order. I am married. My phone number is 756-81990 and my ID is LM14408. OK, let's go with number three. Vamos con número tres. Hi, my name is Cameron Allen. I am a chef. On Monday I create menus, taste dishes. I am the board. My phone number is 2697-44 and my ID is PA96-89-0. Again, number three. Hi, my name is Cameron Allen. I am a chef. On Monday I create menus, taste dishes. I am on the boards. My phone number is 2697-45-54 and my ID is PA96-89-0. OK, and now let's listen to number four. escuchar el último. Hello, I'm Ashley Harris. I am a hair stylist. On Mondays I color hair and advise customers. I'm Widow. My phone number is 673-151-151-151. My ID is AH-51-159. OK, let's listen one more time. Una vez más lo escuchamos. Number 4. Hello, I'm Ashley Harris. I am a hairstylist. On Mondays I color hair and advise customers. I'm Widow. My phone number is 673-151-151-151. My ID is AH-51-159. OK, eso no es para asustarnos, como para decir, teacher, no le entendí nada, teacher, es que estaba muy rápido. No, relax. OK, esto es solo para dentro de dos semanas le voy a poner nuevamente este audio y lo van a sentir más fácil, ¿verdad? Porque, como les menciono, el ritmo es diferente, ¿verdad? Ya es el módulo 2 y necesito que, pues, captemos mucho más la información, todo lo que, lo que acontece con speaking, con writing, con reading, y us can listen. OK, vamos a ver. What about number one? ¿Alguien tiene la información del número uno? Tom Brown. OK, OK, ya se emocionaron. Tranquilos, tranquilos. Bien, Rosa me dice Tom Brown. Vamos a ver, a ver si no me mienten. Entonces, Charles. OK. Carolina también me había levantado la mano, pero va, me dicen Tom Brown y Raquel me dice Charles Brown. Charles Brown. OK. What about Charles Brown? ¿Verdad? No creo que él sea galletita, pero sí trabaja con galletas, sí trabaja con galletas, OK? Baker. OK. What about activities? Ah, aquí vamos a hablar sobre eso. En las activities, en las actividades que él hace es? Keep break cookies. OK. Bake cookies, así como decía Liz. OK. What about medical status? ¿Cómo está este hombre? ¿Está feliz o no está feliz? Tengo. Ah, entonces le hace falta estar feliz. OK. Good. What about phone number? ¿Alguien tendrá el número de teléfono de esta persona soltera? OK. Bien, ni siquiera dos numeritos. 2, 3, 4, 2. That's it. Bárbara, Raquel. I know it is OK. Pero ahora te voy a conseguir el número. Good. Le faltaron los otros cuatro números, pero va bien. ID. ¿Cómo estamos con el ID? 6, 3, 6, 6, 3, 3, 1. OK. Good. Good. Bien. No pensé que le captaran algunos porque sí, va un poco rápido este tipo. ¿Por qué tenía prisa? OK. Charles Brown, por ahí me le cambiaron el nombre, pero está bien, Charles Brown. Dale Brown. Está bien si le cambian, tranquila. Occupation Baker. Viene aquí, Order Ingredients, Bake Cookies. O sea, que tiene dos actividades. Order Ingredients, ordena ingredientes. También, ¿cómo se llama? Cocina, ¿verdad? I'm sorry. Tenemos Marital Status. Este hombre está en busca del amor. Luego, Single, y luego, Phone Number 2342-3013. Normalmente, yo pongo estos números así, en los audios, porque son, confunden. 3013. 3013. Bien, tenemos el ID, CB, ¿verdad? Esto, aquí estamos evaluando también cómo están con el audio y con el alfabeto, con la abecedera. Estamos CB 06031. Bien. Ya tenemos el número uno. ¿Cómo estamos con el number two? Any idea? Bien, me dice Raquel y Adonai. Vaya, tranquila. Rosita, está bien encendida. I like it. Me gusta esa actitud. Bien, lo que vamos a hacer es que, levántame la manita, mejor con el emoji. La receta se ve como que está bien, digamos, metida en el papel. Thank you. Me gusta que en el audio están bastante bien. Está bastante bien. Ok. Adonai y Andrés. ¿Qué tienes? Linda Miller. Ok. Police Officer. Police Officer. Ah, son de esas que te ponen multas. Ok. Good. Thank you. Andrés, what about you? Bueno, Linda Miller es policía, casada. Trabaja como en el departamento Trabaja como en el departamento de investigación criminal, algo así. Su número de teléfono es 75, 68, bueno, en inglés, 7, 5, 6, 8, 1, 9, 9, 0. Ya, ya la voy a escribir. Ok. Thank you. Very nice. And Jacqueline. Te robaron la respuesta, Jacqueline. Sí, todas. No, no creo, todas. Ajá, ¿qué más? Se llama Linda, Police Office y trabaja en el departamento de criminalista. Está casada y el número es 7, 5, 6, 8, 1, 9, 9, 0. Ok, ¿tienes el ID? No. Ok, Andrés dice que lo tiene hecho. Andrés estaba bien pendiente. No, hombre, quiero bajar la mano y no puedo. Ok. Ahí está, creo que ya. Ok, Raquel. Ajá, Raquel, ¿tienes el ID? Sí. 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 M1-4408. Ok, muy bien. Aquí está Linda Miller. Ay, que esta chica habló más pausado, ¿verdad? Creo que sí, habló bien pausada esta chica. Bien, Police Officer. Two activities, interview criminals and maintain public order. Mantiene el orden público, o sea que le da la fechada a lo que aporta a uno. Ok, Maritain said, she's married and the phone number, obviously, and the ID, que lo dijeron bastante bien. Very nice. Good, good. Y entonces, esta chica, lo siento, aunque tenga su número, no la inscribe. Ok, we go with number three. Levánteme la manita. No, pero el emoji, no así la mano, sino que el emoji. Y Raquel así, ya va. Ok, vamos a darle la chance a Jacqueline, porque la vez pasada le ganaron, dicen ahí, el chance. Jacqueline, Raquel. Please. Cameron, Cameron Alex, es chef, en las actividades, no sé si ella enseña eso de chef, porque dijo que era teacher. Está divorciada, y el número es two, six, nine, seven, six, four. Hasta ahí me quedé. Casi, casi, me está inventando un poquito por ella, que le espero, ahí vas, ahí vas. Good. Thank you. Bien, vamos a ver si en este caso, bueno, si otros me habían levantado una mano, pero Rosa, ¿tienes algo de esta info? No. Three minutes. No, de Carmen. Cameron. Cameron. Ok, yes, phone number, two, six, nine, six, for five, five, four. Ok, very nice. ID? ID, I have been complete. In complete, ok. E, eight, nine, six. Ok, good, thank you. Alguien tiene activities. Does anybody have activities? Carolina, Carolina, y Mardoqueo. Ok, Carolina, one, tell me one and Mardoqueo the other, pero que salga, posionados, yep. No te puede escuchar, Carolina, aunque tienes activado. Create menus? Create menus, yes, perfect, that's good, wonderful. Vamos a ver, Mardoqueo, Mardoqueo, all right. Do you have the other? Ya respondió Carolina. Ok, no problem. Carolina, the other activity number two? No, ok, no problem. Bien, vamos a continuar porque si no, se nos va la noche. Cameron, por ahí me dijeron Carmen, verdad? Me gusta porque se ponen bien creativos ustedes, ya lo vi que son bien creativos. Ok, Cameron Allen, ok, chef, she is a chef. Create menus and taste dishes. Que genial, imagínense estar probando la comida, wow, I would like to have that job. She is divorced, está triste, está divorciada. Ok, phone number 26974554, miren, 4554, 54. That's it. That's it. And ID is TA, TA 96890, o pueden decir 96890. Normalmente los números los decimos en pares, en el número de teléfono y los ID los decimos uno por uno, solo que hay personas que dicen los números de teléfono uno por uno, that's okay. There's no problem with that. Okay. Vamos con el siguiente alguien, volunteers, that is para el experiment. Quien tenemos a Carolina y ya va. Ah, okay, Carolina. Number four, what's the name of this nice person? Okay. Que sea solo una persona. No, lo que tú tengas. Lo que tú tengas. Aparte porque ya se habló súper rápido. Bueno, sí, la vida. Yeah. Okay. The name hairstyles. Do you hear me? Yep, yep. Okay. Ashley Harris, hairstyles, activities, color hair, and marital states, beautiful. Yeah, widow. Oh, no. Widow, okay. And the phone number and the ID, no los agarre todos. Okay. Y el phone number tampoco. Six, seven, no. Okay, no problem. Thank you. Andres, what about you, my friend? Are you ready? The phone number. Yeah. Six, six, seven, three, one, five, one, one, five. Perfect. IT? Yeah. I don't know. No problem. Does anybody have the ID? ID? Sí, es que esta mujer creo que te va a mucha prisa. Okay, no problem. I'm going to present you the information. So, Ashley Harris, she's a hair stylist, and she has two activities. She colors hair and advise customers, or say, sugiere, aconseja, right? Asesora, advise customers. She's widow. Yep, the phone number is 67, 31, 51, 15, 15, I'm sorry, and the ID, the ID is AH51159. Okay? Bien. Si ustedes piensan o dicen, teacher, pero realmente a mí me cuesta, yo no, yo no entendí nada. No se preocupen, el punto acá no es que ustedes capten toda la información, pero sí entendieron el nombre, si captaron que está casada, o alguna, o la ocupación, va, imagínense. Tenemos toda esta información, pero si ustedes de todo esto captaron unas cuantas palabras, está bien, todos tienen un ritmo diferente, no sientan solo porque, ay, esta persona entendió bastante y yo solo capté tres palabras, cuatro palabras, no importa, vamos en diferentes ritmos, pero lo importante es que vayamos desarrollando, okay, nuestro inglés. Cada quien tiene su proceso, por favor, necesito que eso sí lo entiendan, cada quien tiene su ritmo y su proceso, pero vamos a tratar de acelerar un poquito, okay, so no problem. Si captaron dos, tres palabras, vamos bien, ya, si captaron más, eso es ganancia. Okay, what is the oldest theme or update that you have? En este caso, vamos con Johanna, ¿por qué se me hizo Johanna? creo que escapó, okay, no problem, Carla, Lissette, no, Carla, Lissette, okay, Kenya, Claribel, estoy, 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 okay, Carla, yes, you are there, ya te vi, okay, tell me, what is the oldest object, cuál es el objeto, antiguo que tiene? Okay, the oldest sign, I have is sewing machine, maquina de coser, sewing, 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 sewing machine, yes, sew, sewing, bien, es de las antiguas, from the old ones, ancient, me imagino que es de las antiguas, yes? Yes. Yeah, very nice, that, you have like, like memories, without, uno tiene bastantes memorias, verdad, muchos recuerdos con los objetos antiguos, verdad, Carolina? Okay, so, Kenya, 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 Kenya. Okay, gracias, Carla. Kenya, your turn. The oldest, tring, tring, or tring? TING. 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 TING I have is my teddy bear. Oh, really, teddy bear. When you, when you were like a, a, a girl, when you were like a kid, when you were like a girl, you have. Recién nacida, me la regalaron. Really? Wow. Wow. That's like, part of the inheritance, parte de la herencia, ahí, poner en los testamentos. Así es. Thank you. Very nice. Luis Antonio, Luis Abrego, what about you, my friend? What is the oldest? The oldest thing, I have a DVD. DVD. Okay. It's a DVD player. Un reproductor de DVD. Yes. Yes. I remember when, it was like a very updated. Era como estar actualizado, tener un DVD. Okay. Good one. Mardoqueo, what about you? The oldest thing, I have is a phone card. Oh, really? How old is it? ¿Cómo cuántos años tendrá? 20 years old. Like 20. Yes. It's kind of old. Okay. Thank you. Very nice. Oscar. Thank you. You're welcome. Oscar, are you there? Okay, Oscar, tell us. Yes. Okay. All the things I have is radio grabadora mini componente. Okay. Yes. A stereo. You can, like a stereo. Wow. Yes. I have one, like very old. It is good to have it. It's part of the inventory. Parte del inventario de la casa. Nice. No phone, solo radio. Yes. Okay. Yes. But that's part of that, of that, what? Thank you. Raquel, what about you? And then Rosa. The oldest thing that I have is a tooth. I'm sorry? A tooth. Okay. Okay. Good. Okay. You can have a necklace. Okay. Good. Thank you, Raquel. Rosa. And then Walter. Okay. The oldest thing I have is the bag. 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 Yes. Yes. Okay. Okay. That's nice. That's nice. We all have old things. Thank you. Walter. Are you there, Walter? Yes. Please. The oldest thing I have is number four. A phone number. Okay. Yes, a phone number. Okay. That's good. That's wonderful. And William, no está William. Marvin, are you there? The oldest thing I have is my motorcycle Honda 1995. Model C G 100 had 25. Very good. Te lo habías practicado. Well, congratulations. When we have those things, we have a lot of experiences. Because we have a lot of experiences with Hong Kong. of course, we have time to learn. Thank you. Stephanie, what about you? Are you at home? Stephanie? The oldest thing I have is a teddy. Okay. Similar to Kenya. I guess a teddy bear. Okay. Like, yes, a teddy bear. Okay. Yes. It is very common for some girls to keep that teddy bear. Okay. Thank you. Very nice. Okay. Let's move to unspeaking activity. Thank you for all your answers. Gracias por sus respuestas. Let's see. Write what you do on a regular workday. Check with your classmates to see how many, how many of them are similar. Sencillo. Here we have some examples. Here we have some examples. And also, here, aquí tenemos algunos de los ejemplos que están en negrita. In bold. Those are activities that we do at work. Son actividades que hacemos en el trabajo. Okay. Okay. And I need you to write three. Escriban tres. You can select three of these, or you can invent, or you can say the real thing that you do. Pueden mencionar tres cosas que ustedes hacen en su trabajo. For example, here we don't have what? Supervise. Supervise warehouse. Supervise una huedega. No tenemos acá. Pero puede aplicarse a ustedes. Order shelves. ¿Verdad? Ordenar estantes. Order shelves. Puede ser. Y si alguno de ustedes lo hace. Some other can be, for example, send emails. Aquí solo dice check emails. Pero puede ser send, enviar correos. Okay. Prepare presentation. Preparar una presentación. Aquí aquí dice attend a meeting. Creo que la mayoría de ustedes atienden en reuniones, aunque sea una vez al mes. Okay. Yeah, that's it. So select three. Mencionen tres. Anótenlas. Write down in your notebook. And when you have your classmate cuando esté con su compañero, share them. Compártan. Okay. De esas tres, por ejemplo, está Raquel y Rosa. Un ejemplo. So you are together and you are practicing. Ustedes están hablando. Pero necesito que Raquel, tú vas a anotar las tres de Rosa y Rosa vas a anotar las tres de Raquel. Okay. So that's it. So select three activities that you do during your week. Tres actividades que hacen en el trabajo y las vas a compartir con su compañero. Okay. Tarten de describirlas. Okay. You can select one of them. Select this. Pueden seleccionar estos. Or you can mention others. Pueden mencionar otros. Okay. y cuando ustedes estén van a hacer esta pregunta para que ya practiquemos su ingreso lo ingreso. Sencillo. What do you do during the week? Okay. What do you do during the week? Okay. Por ejemplo, le pregunto a Carla. Okay. Carla. One example. Mention one. What do you do during the week? Just one. Cheap layer. Okay. That's nice. Thank you. What about if I ask to Gabriel, what do you do during the week? Only one. Activate the microphone. Supervise where you have the packing department. Oh, perfect. The packing department. Yes. That's a very specific activity. Okay. So this is the question. What do you do during the week? And your partner is going to say it. Okay. Like like Carla, for example, or like Gabriel. Thank you. Bien. Estamos listos. We are ready to go. Okay. Accept the activity. Vamos a aceptar la actividad y vamos a estar cuando vengamos de regreso. Le puede preguntar qué es lo que qué es lo que captar. Okay. So see you in a moment. Fue en un momento. OK. Bye. 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 Gracias. Oscar, necesito que aceptes la invitación, please, accept the request. Make purchase in the supermarket. Make purchase. Hola, hola, ¿todo bien acá? Hola. ¿Me escucha? Ah, sí, es que había perdido. Ay, es que mire que me está fallando este internet, no sé por qué hasta ahorita, porque ya es noche. Ya quiere dormir la compu. Miren, bueno, si me escucha, pues... Sí, la escucho, Neugenia. Inventory. 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 Inventario de caja. Ah, box. Otra. Cheques. Supervice. Supervice. Este... What do you hope? Chippy. Finished? Yes. Es que le veo unas caritas así de inquietos. Ok. Perfect. Good. Oh. Operators. Operators. And the number three, visit clients. Clients in other cities. Esa es la segunda. No, the number one is make microbiological analysis. The number two is prepare training to operators. And the number three, visit clients in other cities. Esas serían las tres mías. Espérenme, espérenme, despacito, despacito. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. ¿Qué pasó, Karen? Ok. Lo siento, es que me cuesta todavía lo siento. Ok. Ok. Aunque Carolina te las estaba escribiendo aquí en el chat de Zoom. Sí, lo veo. ¿Y ustedes son compañeras de trabajo? No. No, señor. Pero venimos del curso, del módulo uno. ¿Ustedes qué les hicieron, amiguis? Más o menos. No, bye. Ok. Ok. Te veo después. Ok. Bye. Ok. Eh, semanales. Dijo que era weekly. No. Ajá, weekly, correcto. Semanalmente. Sí, weekly. Yeah. Ah, ok. Weekly meeting. Así es. Weekly meeting. Así es. Ok. Mencionen una actividad, mention one activity that your classmates share to you. Que les compartió. Ok. We start with Raquel and then Jacqueline. Ok. Raquel, please, mention one. No pude porque se me fue ni a Kenia. Ok. No problem. Ok. So mention one of your activities. Make expense reports. Make expense reports. Ok. Perfect. Thank you. Ahí está niña Kenia. No problem. Que nos invita a café después. Thank you. Jacqueline and then Carlos, please. Juan. Yeah. Jacqueline. Yeah. Eh, greeting of, report of packing. Ok. Writing. Writing. Uh-huh. Writing. Writing. Packing. Packing reports. Thank you. Very nice. Carlos and Walter. Can you repeat again, please? Reproduction of music in the day. Ok. You can reproduce music, but it is not an activity at work specifically. Yes. Yes. Really? Really? Ok. That's interesting. Ok. Thank you. Very nice. Walter, and then we go with Carla. Sería una actividad mía o de compañero? Your partner. Tu compañero. Supervised shipping department. Oh, interesting. Very nice. Carla, and then we go with Gabriel. Ah. Primero Carla. Carla first and then Gabriel, please. Ok. Ok. During the week. Uh-huh. Make microbialy. Analyses. Microbiology. Microbiology. Creo que sería. Microbiology. Sí. Microbiology. La más fácil hubieras agarrado, Carlito. Puede ser que se complican. Thank you, Carla. Gabriel, and then Rosa, please. Check email. Check information. Three sketch. Three sketch. No. Sketch. Ah, ok. Good. Ah, ok. Three sketch. Ok. Rosa and Elisa. Oh, that's ok. Andres Zuniga. Write and send report. Thank you. Write and send report. Thank you. That's perfect. Elisa and Edwin. He orders production documents. Oh, ok. Thank you. And Edwin. And after Edwin, we go with Carolina. Ok. Serving suppliers. Check raw materials. Inventory accessories. Ok, thank you. Carolina and then Patty. Ok. Carla's activity are send messages by WhatsApp. Remember the clients have to pay and write and send a report. Ok. Very nice. Thank you. Very interesting. And we go with Kenya. Ok. Thank you. Kenia. And then we go with Andres. Ok. Ok, teacher. Ok, teacher. Como me perdí por internet. Menciona una de las tuyas. Ok. Mention one of your activities. No problem. Finish product analysis. Ok. Very nice. Andres. And then we go with Stephanie. Andres. Are you ready? Ok. I'm going to keep you time. Ok. Please. Ok. Rosa activity. She call client. Ok. Very nice. She calls clients. Ok. Stephanie. And after Stephanie, we go with Mardoqueo. Please. Luis Abrego activity meeting. Ok. She has meetings. Thank you. Mardoqueo. And then we go with Oscar. Check your email. Check inventory box. Check import a week. Perfect. Nice. Thank you. Oscar. Luis Abrego. Mardoqueo. Activity. Que crea orden. Weight. Ingredients. Check email. Check email. Ok. Thank you. Luis Abrego. And then Adonai. Lizette Molina. Activity. Check report. Deliver work material. Organize stuff. Oh nice. Organize stuff. Very nice. Good. Sounds good. Adonai. Please. Luis activities. She tidies her workplace. To. She orders the dairy. She orders the day rotation. Ok. Very nice. Thank you Adonai. Ok. Let's. Le voy a explicar algo. Le voy a explicar algo. Práctico. En este caso. Cuando me decían. Por ejemplo. Que alguien. Digamos que Stephanie. Puedo decir. Ok. She. Checks. Her. Emails. Ok. Ella revisa. Sus correos. Ahora si estoy hablando de Luis. Por ejemplo. Luis. Checks. His. Emails. Ok. Pero si decimos. Por ejemplo. Que decimos. Patty. Checks. Your. Emails. Aquí están diciendo. Que Patty. Revisa. Mis correos. Ya. Porque your. Significa. Entonces. Cuando. Utilicemos. Her. Or his. Eso se le llama. Los. Posesive. Son los. Posesivos. Ella. Revisa. Sus correos. Ok. Así que. Así sería. En. Let's move. Vamos a. Cambiar. Ya. Para. Ir en la parte. Es casi final. Esto es bien importante. Vamos a ver. Las terceras personas. Creo que ustedes. Ya tienen. Muy claro. Cuáles son las terceras personas. Y no estoy hablando. La. No estoy hablando de las personas. Que ruinan un matrimonio. Sino que estoy hablando. De los. Pronombres personales. Ok. Así que. Vamos a preguntarle. A. Walter. ¿Cuáles consideras. Que son las terceras personas. Y no digas nombres. Solo acá. ¿Cuáles son las terceras personas. Acá. De todo este relajo. Que ves acá. ¿Cuáles consideras? He. She. Yes. Perfect. He. She. It. Muy bien. Ahora. Todo el mundo a veces pregunta. ¿Por qué las terceras personas? Ok. I. Es la primera persona del singular. You. Es la segunda persona del singular. He. She. It. Es la tercera persona del singular. Ahora. We. Es la primera persona del plural. You. La segunda persona del plural. Y they. La tercera persona del plural. Ahora. ¿Para qué estoy explicando esto? Because. In the third person. The verb. Modifies. El verbo se modifica en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a agregar. Ese. Le vamos a agregar. Ese. A los verbos. Que estemos conjugando con. He. Estemos conjugando con. She. O con. Ok. Sencillo. Por ejemplo. He lives. She lives. It lives. Si no le agregamos. Teacher. But what happens. If we don't add. Es. If we don't add. Si no le agregamos la. Es al final. Ah. Entonces. Ustedes estarían hablando como. Tarzan. Por ejemplo. No diríamos. El vive. El vive. He lives. In. Chalatenango. Decimos. El vive. En. Chalatenango. Ustedes dirían. El vivir. En. Sonarían. Que no están conjugando el verbo. Ok. Ese es el punto. La conjugación de los verbos. Si decimos. Ah. Ok. Pongámonos románticos. She loves you. Ella te ama. No le digo. Ella no te ama. Fíjense. Soy muy positivo. She loves you. Ella te ama. Pero si digo. She loves you. Están diciendo. Ella. Amar. O algo así. O sea. No estamos. Siendo naturales. Con la gramática. Ni la sintaxis. Ok. Ok. Preguntas. Ok. Ahora. Que tenemos claro. Acerca de esto. Porque ya vamos a. A finalizar. Eh. Tenemos. El punto es que. Que no se les acumule. Porque el viernes. El cuerpo le llama. A muchas cosas. A descansar. Por ejemplo. Entonces. Tienen. Necesitamos tener. Estos ejercicios. Hechos. El viernes en la noche. Y el viernes de la noche. Algunos de ustedes. Se van a. Dormir. Se van a hacer. Otras actividades. Y no vaya a ser. Que no. Terminen. La plataforma. Platform. Y no voy a tener. Notas. Y si no tengo. Notas. No los puedo. Registrar. Y si no se registran. Ya van a tener. Puntos menos. Ok. Así que. Bueno. Si ustedes quieren. No lo hagan. Ahora. El trabajo. De la forma. Sino que lo hacen. Mañana. No hay problema. El punto. Es que. No se pasen. Del viernes. Ok. Y háganlo temprano. Para que el viernes. Vayan al after office. Si ustedes gustan. Verdad. Pero hay que. Verdad. Terminar. Estas. Ok. Que si se dan cuenta. Después de cada clase. O sea. Algo bien práctico. Algo bien práctico. Es que. Ustedes se pueden. Pueden. Si se equivocan. Pueden volverla a hacer. Y la nota. Mejora. Eso es algo. Pues bastante genial. Súper genial. De la plataforma. Ok. Yes. Dime Elisa. One. One question. Ok. En affirmative. Eh. Se agrega. La letra S. En negative. He doesn't. Live. O live. Live. Este relajo. Elisa. De la. De la S. Solo es para las afirmativas. Para las negativas. Y las preguntas. Tenemos la. Suerte de tener. El auxiliar. Que doesn't. Y eso hace todo. Ok. O sea. El relajo. Es con las afirmativas. Ahí pensamos. Vamos a agregarle S. E S. Y S. Pero en las negativas. Y en las otras. No. El doesn't. Nos hace todo el trabajo. Por eso es importante. Tener el don't. Y el doesn't. Ok. Well. My dear friends. Y es hora de pasar lista. Estamos terminando. Ok. Teacher. Que rápido. Si. Pues si es. Ok. My friends. Para el día de mañana. Ah. Y eso que no terminamos. La otra pregunta. Que era. Déjenme ver. Era la otra pregunta. Que cuál era. El lugar ficticio. Que a ustedes les gustaría. Estaba. I would like to visit. Yep. Yep. Tomorrow. Mañana la vamos a trabajar. Ok. Entonces. Este tipo de preguntas. Se las voy a mandar. Durante la mañana. Buena tarde. Para que ustedes. Preparen la respuesta. Y si se dan cuenta. A mí me gusta que las respuestas. Sean bien fluidas. Que tengamos así. Porque si. Si es muy lento. Me empiezan a bostezar. Y después todo eso. De ahí. Yo también. Y hablar de sueño. Ok. Asistencia final. Dígame. Hi. Hello. Good evening. I'm alive. I'm breathing. Me estoy respirando lo que ustedes quieran. Solo quiero saber. Si están ahí. Ok. Andrés. Hello Andrés. Present. Thank you. Andrés. Te quedarías ahora. Para la sesión de los 10 minutos. Mañana le toca a Carlos. Abre. Ok. Solo son 10 minutos. Ok. No problem. Carlos. Hello. Hi. Carolina. I'm here. Good night, people. Good night, teacher. See you tomorrow. Perfect. See you. Thank you. Edwin. There. Hi, teacher. Present. Perfect. Elisa. Present teacher. Good night. See you tomorrow. Yes. Tomorrow. Stephanie. Hello. Stephanie. Present teacher. Animals. Hello. Hello Sí, tú te bautizo como Patty Joa Ok, nice Joa se me fue Joa no está Ok, Carla See you See you Genia Present teacher Luis Present teacher Nice, Marco Good night teacher My friend Oscar Present Good, thank you Raquel Present Rosa Hi Walter Present Ok, William No, Marvin Good evening Good evening Ok Solo recuerden Please remember Que vamos a tener actividad De speaking Se la voy a enviar Con anticipación Y por favor Recuerden Trabajar con la plataforma Si tienen cualquier duda Pregunta inconveniente Ok Please text me Escríbeme Ahí les Les saludé En el grupo ¿Verdad? Que es bastante Import So Have a good night Descanse Y nos vemos mañana Ok See you tomorrow Bye 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 See you See you Ok Andres Normally Tenemos por ejemplo Dos o tres actividades Que nosotros hacemos Por ejemplo En estas sesiones La primera La primera es que si tú deseas Que hagamos una retroalimentación Lo que hemos estudiado O si quieres Por ejemplo Que revisemos Algún tema Algún horario O algo que Habíamos Pues que hemos visto esta clase Tú me dices Bueno de hecho Yo si tengo bastantes problemas Con la La cuestión de Presente Pasado Posesivo No tanto en la pronunciación Siento que Es más cuestión de pena Y no tengo mucha pena Para pronunciar Pero si me cuesta bastante El tema de eso De los posesivos Afirmativo Solo déjame ver aquí Tengo material Ok Dele Yo sé Yo sé que I know That it's kind of Complicated Confunde Sí Es que ese es el problema Sí Es que normalmente No se alcanza a cubrir Ciertos temas Entonces Sí Yo sé Y aparte que El hecho de estar así Virtual No es La mejor opción Como para aprender idioma Sí Pero Pero Hay que hacer lo posible Sí De por sí cuesta Cuando uno está Presencial Oh sí 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 cuesta Bien Vamos a irnos Vamos a hacer un repaso Rápido Ok Ok Esto Sé que no Hay cosas que Sabes Pero Lo siguiente Lo que estábamos viendo Hace poco Era esto mismo Lo del Afirmativo Negativo ¿Cómo estás con Uno de las terceras Personas? ¿Sientes dificultad Con uno de las terceras Personas? No Eso Creo que Logro Asimilarlo Bastante bien ¿Verdad? Pero sí Por el tema Del ES Del S Eso sí No logro diferenciar Todavía Cuando usar el S El S Bueno Aquí te lo explico Es algo que Pues voy a Voy a ver el día Esto día ¿Verdad? Pero desde ya Te lo voy a adelantar Los ¿Cómo se llama? Los verbos Tienden A finalizar De diferente De diferente Manera Ok Tenemos aquí Afirmativo Negativo Y interrogativo ¿Verdad? Tenemos la afirmativa Negativa Interrogativa Lo que estaba preguntando Elisa Era que si la S Solo se le va a agregar En las afirmativas Y tenemos claramente Que sí ¿Ok? Para las Para las negativas Si te das cuenta Aquí tenemos el Doesn't ¿Verdad? No tenemos problema Con eso Y para la pregunta Does Si te das cuenta En nosotros Tenemos Do ¿Ves? Do Quienes tienen Quienes tienen siempre Quienes van a tener Las modificaciones Van a ser las terceras Personas He, she, it ¿Ok? Ahora Pero aquí Aquí tenemos Una cuestión ¿Cómo saber Cuando le vas a agregar S S ¿Verdad? Entonces aquí tenemos Esto Tenemos acá Tenemos Como tres casos Bien marcados Acá Aquí dice The third person Singular Aquí dice Nosotros le agregamos S al verbo De la tercera persona He, she, it Vaya Aquí tenemos Drinks ¿Verdad? Runs ¿Ok? Sí Pero tenemos El primer caso El primer caso Es cuando termina En h En x O en o Ahí le vamos a agregar Mira que es lo que le vamos a agregar Es Es Aquí tenemos Lo que termina En s H X O Ya Le vamos a agregar Es ¿Verdad? Por ejemplo El verbo Watch Poner ¿En qué termina? Watch H Entonces Si digo Él mira televisión Sería He Watches Ahí está Muy bien He watches Bien Tenemos el siguiente caso The next case Es Los verbos Que terminan en Y ¿Verdad? Los que terminan en Y Va a cambiar a I Es Ya como Try Entonces Tenemos Por ejemplo El verbo Try ¿Verdad? Si quiero decir Ella intenta Sería She En segundo caso Quiero ver el verbo Try Termina en Y Como en segundo caso Ah, ok I Es Se pronuncia Tries Tries Ahora Si quiero decir Que ella llora Aquí dice Él llora ¿Ve? She cries Ok She cries Bien Ahora Este Tenemos El último caso Que es también Un tanto común Que hay unos verbos Con ye Que terminan con ye Pero antes Tienen una vocal Por ejemplo Play Play He plays Ajá, ajá No vamos No vamos a agregarle esto ¿Ve? He play No le vamos a agregar Porque Exacto Ahora Otro ejemplo Es Say Say Es decir Se parece a play Porque lleva una ye Y una vocal Ya Igual que otro Pay Pagar Ahora Si queremos decir Que él paga He pay He pays ¿Ya? Pays Hoy si tenemos esto ¿Verdad? Ajá Ya tenemos un poquito Más claro ¿Verdad? Sí Voy a tomar una capturita Ahí está Ok Lo siento No avisé No dale No hay problema Y después la recortas Pero estos casos Son bien marcados Son bien marcados Ahora Ya que tenemos esto En mente Vamos a hacer Un pequeño ejercicio Es que este material Es del módulo pasado Y yo en el primer módulo Les enseño esto Les enseño Algo así En lo personal Sí me ha gustado La dinámica Que tenés Porque es bastante Interactiva ¿Verdad? No es solo A leer Mira esto aquí No Es bastante interactiva Y la verdad Que ahí es donde uno Desarrolla Y se va familiarizando Con el idioma Sí Ajá Practicarlo Aunque sean palabras pocas Exacto Exacto Sí Porque es que si estamos Como muy estáticos Es como Ajá Sí hombre Cansa Es tedioso Yo entiendo Es que me pongo En el lugar de ustedes Se puede trabajar Cansado en la noche Hombre Es cansado Sí hombre Bueno Queda un minuto y medio Vamos a hacer esta actividad Mira Vaya Tenemos estos verbos Son Como cientos y algo Estos verbos que tengo acá Ahora Veamos acá Más son casi trescientos Pero La mayoría de estos Se los pueden Y mañana vamos a hacer esta actividad Y la mayoría de estos Se los pueden Sí Ahora El punto acá Vamos a empezar a elegir Algunos De acuerdo a los casos Que ya vimos ¿Verdad? Ya vimos tres casos ¿Verdad? Los que terminan Es H O ¿Verdad? Es que le agrega Es Y es ¿Verdad? Porque nosotros Solo le agregamos Es Bien Ok Vamos a elegir En el caso de este Cache Cache ¿Cómo crees Cache ¿Cómo crees Que se le agregaría? Caches Excelente Caches Muy bien Ahora aquí tenemos Express Ahí sería Bueno Ah termina en S Sí es Es también Expresses Expresses Bien S es fácil Look Sería Looks S Perfect Ajá Sí ¿Verdad? Sí así es Perfecto Perfecto Ahora vamos Deny Se dice deny Solo la S Nada más Ah No I S I S Deny Deny Ajá Si tuviera una A Por ejemplo O una Este Por ejemplo Aquí si es Solo la S Base Base Ah muy bien Ahora Este Este es bien común Goes Gobierno de Salvador Se escribe Goes Pero se pronuncia Goes Goes Sí sí Goes Pero sí Ajá Muy bien Y tenemos Por ejemplo Esta ¿Cómo consideras Que diría Es Sería solo la S Ya Continuous Excelente Va ya viste Ya captaste Esta imagen Se la voy a enviar Mañana Oíste Porque neces Sí de hecho Ya tengo una captura Por ahí Sí No hombre dale Adelante Adelante Todo Lo que te pueda sumar Dale Y si hay una duda Cualquier cosa Estamos para echar la mano ¿Verdad? Este Ya viste que el tiempo Se nos fue bien rápido ¿Verdad? Así es esto Pero que me alegra Que estamos activos Y les parezca la clase ¿Verdad? Así que No En lo personal Sí Me gustó Y sí Da más ánimo De participar De hecho Me iba a correr Te cuento Sí Yo entiendo A veces pasa Pero no hombre Echémosle ganas Con todo Nos vemos mañana Entonces Chévere Bye bye Sí Bueno